Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey, dime dónde tú estás Que yo partí con un vuelo y a John Agune le llego Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey, dime dónde tú estás Que yo partí con un vuelo y a John Agune le llego Ey, no me busques en Instagram, mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ey, si tú me pruebas de casa, ey Ese cara ni te abraza, ey, ya lo puedo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit la aparte, mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande, ey, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado y a mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Viste que viste en mi story, y subiste una pa' mí Yo que me iba a dar mil, ey, en la historia mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás Que yo partí con un vuelo Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Dime que no somos amigos, amigos Por favor, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Dime que no somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más en la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís a mí Yo sé que tú necesitas Si la miraba tan, 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 tan Si yo no estallamos vivo papi, na, na, na Cuando estemos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mamá, mamá Tienes miradas a matar, tan, 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 tan Y yo no estallamos vivo papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mamá, mamá Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Por favor, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Ya, sé que tienes ganas de montarte encima Me voy a decir mi nombre Yeah, wow Me encanta cuando me hablas con tu tonito de mala Y dime dónde Yeah, ma Quieres que de nuevo te lo haga Pero nena, no digas nada Yo sé que tú Tienes lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Yo sé que tú Siente lo mismo, mi amor Porque siempre que no respondo tu mensaje te hace la que te enojas Es que tú quieres rápido y lento Suave y lento Quieres que le des pero que no se entere nadie de tu movimiento Siento su aliento Siento su aliento La paso a buscar de noche y en la cama le damos hasta que se haga de día Mami como Roger y María O como Raúl y la Rosalía Estaba con otro y era mía Cuando se venía, bebé Tengo una habitación y la imagen se perdió en el humo Dice que nunca aprendió Pero que va a fumar si yo fumo Yo sé que tú Tienes lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Yo sé que tú Tienes conmigo, mi amor Porque siempre que no respondo tu mensaje te hace la que te enojas Puede que me pidan fotos con un trombo al mall Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé no saben nada de mí Uno es mi nombre, nomás que dejen de mentir Maduna y Dios me llamó para el faranduleo Dejo de esperar su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tiene miedo Puede que te rompa el toto nunca el corazón Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé no saben nada de mí Uno es mi nombre, nomás que dejen de mentir Maduna y Dios me llamó para el faranduleo Dejo de esperar su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tiene miedo Ven a la cama, solo como quieras esa nena, nala No es para cualquiera, tú a mi mamá Todita me tira, me metí a la mano Pero eso es mentira Si ven a mi cama, ahora Vamos a darle a toda hora Déjala tranquila, que esa guachada Ven toda que se te habla mal de mí Porque yo no sale difícil, soy una loba Nadie lo controla, la llevaron sola Pero conmigo flanfada, llora No se ponte, siempre te miente, pero te enamora No se ponte, quiere que él entora Baila, morena Tu cuerpo, negema Bailando, morena Corriendo como una vacila Como una vacila Huyendo de ti aunque me duela Aunque me duela No recorre la adrenalina No gusta tanto que lastima Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven cálame Acariciame Pero yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acórralame Tú bien sabes que eres cuando vamos a volver Ven cálame, acariciame Pero yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acórralame Solo deja que te case Solo deja que te case En mi selva Bebé Nuestros cuerpos Se enciendan Usted sabe de mi puntería Te voy a descargarse y yo No quiero dejarte sola pa' que pase frío Solo anímate Tu animal y el primate Baby a la cama Mátame, mátame Hasta que hagamos que el tiempo se pare Gráceme y desdórame Deja de mirarme tanto Este yo te miro Tú y ti este animal Siempre que me lo hace me tiene mala cara Fugitivos juntos en el mar Y si no se encierran nos volvimos a escapar Ven cálame, acariciame Pero yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acórralame Que tú bien sabes qué rico nos vamos a volver Ven cálame, acariciame Pero yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acórralame Acórralame, acórralame ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona tu atrevido Te pedí en la vida y santa no te ha traído Pero ¿qué más pues? ¿Qué ha habido? Me haría el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Negarán otra noche quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Va, que es lo que, ¿dónde estás? Dime a ver, ya que yo voy Hey, 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 hey Hey, 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 hey Me perdiste de vista Ahora con otro con quien me ha sido en la pista Hey, hey, hey Algo si no me insista Da muchas vueltas parecen motociclistas, hey Tengo una carita aparte Tengo este body y Cristina se deporte No, 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 sé que me importa Porque mi brujo la hace cambió su norte Cambio desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Y eso lo conozco tú también Y ahora no me soltera para ti, no Hey, yo soltera para ti, no Se ha traído lo que esta noche no timo Hey, lo que esta noche no timo Hey, lo que esta noche no timo Regarán otra noche quiero verte Ya hay que aclarar, pero hay cosas que siempre La que lo que donde estas dime a ver que yo Cómo sabemos que de las que tanto le meten igual nos molestaría si no me comprometes tú Y yo hacemos lo que quieras pero sabes que conmigo te puede ser pichado Ando en el sky, en la peli como Richard Mami, somos boni, I'm cry, pero en esta vuelta con ni Que mami, damos rey pa'l party, pero ey no fuck in my neck, ey No, no, look in my neck, ey, no, no fuck in my neck Que mami, damos rey pa'l party, pero ey no fuck in my neck, ey No, no, look in my neck, ey, no, no fuck in my neck Me piche a la cane, cabrón, tu no ves cómo brilla Contigo que lo cojan por las orillas Si tiran las balas son un par de mordidas No sé por qué sabe que está mordida Hace tiempo que llevo en los ceros Ey, hace tiempo que no importa los cuero Lluvia de diamantes y se siente luego a cero Si la güey vino hasta la esquina no la quiero Eso no fue malo, él sepa ser fieles Y hoy no fue real pa' la disco tranquile Fue el hotel, pero no se va con tele Y así fue que empecé a llegar tele Ey, no fuck'a mi night Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve un culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le doy al pino y a las cinco doce, a las cinco doce, a las cinco doce A las cinco doce, chica, dile a tu novio que salga del toce A veces bebecito, a veces bebe roce Borracha todita, cantando, me conoce Yo sé que no tiene gato a ese pal Lo que quiere es bellaqueo en la playa de ocho en pal Tiene el flow medio retro, a veces usa band Tiene el pal de envidiosa, pero no se la dan Las botellas bajando, ya no está subiendo Ella mueve ese culo pa' ver quién la está viendo Los flagos le llegan sin estarlo pidiendo Muchos hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' parte y pelea No juega pelota, pero pichea No vende doga, pero a veces se lo capean Se suena la dictadura, me suena se la blanquea La baby se un pelina, nunca fea Eso es normal, eso es rutina Dice que a veces son las más finas Echale premio, le gusta la gasolina Fumé se pone china, no hay caso, se chinga como cocina Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da al vino y a las 512 Y a las 512, y a las 512 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Anda con la pacata y le dison a tu racata Mueve la butaca, rompe con el tacataca Siempre con la pacata Los pibes del barrio le decimos money Porque no la sacan si no es con money En el barrio ya descansa hasta los polis Fuma escabi hasta que se queda del lobby Siempre la veo por el barrio, siendo cerro de té Mientras corto a los pibes, cabio, le hacemos el ojé Tiene la llanta deportiva, no es mejor que ustedes Se va a pegar un combo para que en la esquina nieve Dale turra, bájalo, súbelo, dálelo Un pasito prohibido que yo te lo doy Dale turra, bájalo, súbelo, dálelo Un pasito prohibido que yo Hasta la noche parece delito ¿Qué sería con ese culito? Si a tu novio le pinta el bandido Le comemos la germo y nos dimos Le dicen la turra que ataca, mueve la butaca Rompe con el tacataca, anda con la faca Le dicen la turra que ataca, mueve la butaca Rompe con el tacataca, anda con la faca Camperita Adidas, yo si toco lao, lao, lao Toma, 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 se bancan los rounds Coge el zonajero, ma' de lao a lao ¿Qué te gusta el R-D-K-T-D-D, baila del Tao? Tu reo es místico, esto es holístico Con una pizzi run, un feeling finito Tengo lo químico, corte científico Y la guacha se me pega porque ella está putá Está putá, está putá, está putá, está putá, está putá Está putá, está putá, está putá Ella se me pega y está putá, está putá, está putá, está putá, está putá Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si le invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no sientes Y también insistente por si acaso El amor le dio un catazo Y fue la boca que derramó ese vaso Sin ser solteras ¿Qué te va a hacer? ¿Dónde están que se reporten? Se acabó la relación, no la pujan Se felice, yo invito Sal y bebé, sal y bebé, sal y bebé, sal y bebé Sal y bebé, dicen Dembo, para que la dembo, ¿dónde está la pica pa' vuestrima y los vlogs? Que yo quiero verla, estaba aburando todo con su trago, viendo la tía y te pongo un dembo. Cógelo easy, pasate lo difícil, cógelo easy. Míralo no es difícil, ella me dice, te meto a ella crisis y yo le he ido. Dembo, para que la dembo, ¿dónde está la pica pa' vuestrima y los vlogs? Que yo quiero verla, estaba aburando todo con su trago, viendo la tía y te pongo un dembo. Las solteras de esta noche, ¿dónde están? Que se reporten, se acabó la relación, no la vida. Si es feliz, yo invito a salir, 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 a salir. Dice, que aunque me tire en el ramo, me callo. Por eso sal y, sal y, sal y, sal y, a salir, a salir y ponen un paso. Y, sal y, sal y, sal y, sal y, sal y, sal y. Tu no quieres salir, yo no quiero beber, Pero cuando te de hambre no podemos comer Nadie lo sé como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le estoy fiel Y tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Puta, altura, cing y la ching, por mi putín Maquillaje le sacó a partir de su fin Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora todas las relaciones, pone fin Cómo se siente, cómo se siente Baby de luna que yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que tome en fin Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La gente ha levantado, tú me tienes agavitao Con que pongan en este no importa cuánto te dao Aquí nadie te vea, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Raúl Tu recuerdo me persigue Porque como tú, baby, hoy se consigue Dispunta por también pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice, me sigue Sí, cómodo, le dale paleta Holy love en la uni, el atleta Hola sola, los tacos son rojos Le vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' no le explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, tú no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos morir ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón? Por solo un día si nos ganas la alegría Yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? ¿Podrías ser en medio? Y yo te daño Mi condición enamorado Lo cambiaste de una chica que hoy extraño Y en lo que a mí te me hace daño Seríamos la pareja del año Cuanto te traño Mi condición enamorado Y precisamente hay una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Te dejaría Me dieron solo 24 horas Yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas Que nunca te han hecho Que yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo. No, 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 seríamos la pareja del estilo. Con ella que a peda me da con introducirlo. Una baja doble filo. Amo y los videos me dio con reproducirlo. Me lo decían, yo los ignoraba. Simplemente todo, ahora que duela nada. Se lo hacía ella, los ojos la miraba. Yo nunca creía que el amor te daba. Mi condición enamorada. Lo que a mí te dio la chica yo extraño. Y no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, me toque traigo. Y a mí cuando me amó de expresión. Vente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Y a mí todo el mundo me decía. ¿Qué pasaría? ¿Te dejarías? Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Cada uno hemos pegado y ni yo sé cómo pasó. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz. Bajé de show a las 12 y llegué a Argentina a las 6. Un vino malo y de Mendoza para matar la sed. Fumo una cucha del espacio que hace que me pesen los pies. Aprovechame ahora donde estoy. No sé a dónde voy después. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Bajé de show a las 12 y llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz. Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz. Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz. Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz. Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz. Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz. Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz. Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz. Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz. Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz. Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz.